Bueno, nos vamos a Madrid porque había unos premios, que eran los premios Buero Vallejo, que estaban patrociados por Coca-Cola y entonces ganamos la fase autonómica que era para todas las comunidades, enviaban sus vídeos y se seleccionaba una y ganamos esa y entre todas las comunidades, entrábamos en la fase final, se seleccionan tres escolares y una no escolar y estamos entre las jornalistas de las escolares, así que nos vamos una semana a Madrid Raquel, ¿cómo te sientes? No me lo creo aún, ¿sabes? Nerviosa, que actuamos hoy y el primer día, según lleguemos, actuamos Yo creo que nos irán a ver el plan del jurado, porque si el último día es la gala, la ansiedad Y eso que estamos muy preciosa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por favor, por favor, ¿qué es esto? Esto es la calité de Coca-Cola, o sea, Coca-Cola te queremos. ¿Y que no han puesto Marcaz y no Marín? Por primera vez. Estamos yendo ya en plan al Teatro Majin Clang, que es lo que vamos a representar. Normalmente tomamos a Zamora y los sitios pues no son tan grandes, pero son como 550 plazas o así, o 500 plazas. Estamos bastante nerviosos sobre todo por el espacio, porque hay que proyectar más. Yo encima he estado mala esta semana y la voz la tengo un poco mal. Como podréis notar, estoy como acatabada. Y bueno, aquí andamos, repasando. La obra se llama Primero D, es de creación de nuestro director, bueno, de directores, nuestro profesor, pero que esto lo hacemos aparte. Y nada, aquí andamos. Un poco por la mañana que es bloquear, de como a un amigo, un poco arrancar. No, 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 no. ¡Súper coals! O sea, esto es una maravilla. Es que son espejos de actrices ya, de galeteos. ¡Me siento famosa! Dios mío Que ya lo habíamos hecho Lo habíamos actuado en el puto Madrid En el Bajin Clan En el Bajin Clan Estamos terminados Esperamos que nos haya salido bien Ha salido genial Nos han maquillado así Y tenemos estos super peinados Estamos super ilusionadas Super contentas de como ha salido la gente La previa, se ha reino mucho Y super simpática en plan todos Ha sido yo creo de los mejores públicos que hemos tenido Sí, es verdad, sí Y nada, hemos estado los grupos y para conocernos un poco, pues nos daban disfrutos a cada grupo o un grupo de tres personas y individuales que se juntaron para presentarnos. Y nada, pues eso ha estado genial, la gente ha actuado muy bien, hay mucho nivel, de verdad. Y eso, que ya ha pasado el primer día y ha sido fantástico. Bueno, ya es el segundo día y nada, estamos súper emocionados. Nos ha tocado ponernos la camiseta de Coca-Cola. Nos vamos, que hoy conocemos a Ignacio del Moral y bueno, que nos va a venir incluso una radio a hacer el programa hoy en el Pachinclán, que también nos van a hacer un recorrido. Y a ver a qué más conocemos. Nos vamos al Pachinclán, que nos van a hacer un tour. Y talleres, talleres, talleres. Un taller a la una, a la una. Aquí vamos. Ah, qué ilusión. A ver, a ver qué hacemos. Es que tío, mola mucho esto, mira. Para Subruca me dio el mejor consejo. Le digo, Ana, tienes que perderme el respeto al público, pero con mucho respeto. y es como una pequeña contradicción pero el sí mismo encierra para mí para mí el teatro es el sitio donde me enraigo donde crezco donde tengo el contacto real con el público porque en la televisión ni el cine tienes ese contacto hasta después que se ve, pero es distinto y después hay otra cosa que me gusta se forma una comunión con el espectador y puedes hacer la función de principio a fin sin cortes, sin empezar por el final como pasa en el cine o en el cine el teatro para mí es un producto digamos señero porque es el lugar de todos pactar pactan los actores para aprenderse todos, para hacer su trabajo pactan con los técnicos pactan en el respeto mutuo pactan con el público sobre todo en el que cada día aquí ya que se produce un pacto sin el cual, si no lo cumplen todos es imposible que se produce, todos lo saben cualquiera puede ser un técnico que se equivoca un actor que, bueno, por tortilismo o por ejercicio, por lo que sea lo que tiene que decir un espectador que se pone corto se pone corto, se pone corto se pone corto, se pone corto cualquiera es cokea y lo frágil es siempre lo más valioso el teatro es valioso y el frágil a la vez porque solo se produce para un pacto de extrema intimidación todos nos ponemos de acuerdo hemos estado en el teatro y aparte ha habido tres actuaciones de dos chicas que ganaron el año pasado su grupo y ganaron al final y luego de un chico metriloquo mago de actor y ya fue maravilloso ahora vamos aquí nos vamos una piscina solo para estar ahora estábamos que van a hacer el programa nacional que se llama Ojo Crítico de la obra que hemos hecho o sea como hemos sido los primeros pues mira tiene sus ventajillas la verdad así que nada y todo va sobre bien súper genial fantástico ¿qué tal? creo que me va a esto igual yo tenía un fútbol esta vez increíble y la gente o sea me sorprende cada vez hemos estado antes en plan haciendo como en el salón de actos reflexionando y hablando y nos hacían algunas preguntas y tal sobre la obra y nos hemos dado cuenta que todos aquí reflexionan mucho y dan vueltas o piensan y disfrutan de las obras o sea que nos han visto lo han pensado han hablado después y es de agradecer a la obra y nos hemos acuerdado de que la obra llegó a su destino que era el hacer pensar a la gente lo hemos conseguido y eso es un gran perfección yo he visto levantarse como si fuera solo una persona a traducir a una obra porque a todos nos había intentado y he visto en representaciones profesionales de un estreno aplaudir como si se fuera como si te 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 esto esto es maravilloso entonces fue una obra que aborda una temática propia que está muy bien planteada con mucha sencillez con mucha sencillez con muchas emociones no tienen el aparataje de un trato comercial y profesional pero con mucha alma esto es lo que les decía antes hay que ver esto como otras cosas como una forma de ver el mundo a la que ellos nos abren la ventana porque si no la ventana la que habitualmente los asomamos es al teatro convencional y en el mejor de los casos al cielo a la televisión y ellos nos hacen la realidad una realidad fundamental de millones de personas que alito no tienen voz y estos no se van a tragar a veces buenos días hoy estamos al tercer día sí, estamos a martes y nada vamos a hacer un taller de baile más o menos y teatro que se llama un mundo ya y la farmada me he venado pero eso no me he venado vale, no, no ¿qué te pasa? ¿quieres hostias? sí, sí, venga ¿quieres hostias? sí, venga, vale ¡toma! me ha quedado súper bien te lo prometo acabamos de salir del baño y estaba Eva y Santa ahí y estas tres señoritas estábamos en modo literalmente o sea sí, que sí, que sí súper fuerte y yo en plan le pedimos una foto y Raquel me ha dicho tía, en un baño no si yo no tengo la técnica no estoy midiendo si se oye en la sala lo que yo cuento no va a estar ¿qué me va? 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 o sea, hoy no se me ha ofrecido la tarjeta tuco madera pero a cambio me ha quedado la cachofa de la duchancia en todo mi pie y pues nada han dado dolorido por lo menos camino y la enfermera es que se ha tenido que ir a las urgencias porque ella se ha venido esta señorita aquí y yo a mi pie fallanza con un moratón no mucho pero un poquito así y me duele un poco pero bueno es el cuarto día que estamos aquí ya y ahora estamos en el taller humo de baile y yo bueno como me hice yo en el pie pues no puedo bailar pero con el teatro y lo hacemos súper bien hacemos de tele tres canales vale, ok el tipo y la chica prota futbolistas y luego baterías y luego ¡Gracias! ¡Gracias! Al final he llorado, o sea, me he emocionado, he recordado que es en el último año y que Rodrigo es el más pequeño que está aquí y pues eso, lloró un poquito al final y bueno, ya no vamos a terminar la entrevista así que nada, pero bien, bastante bien yo creo. Ha dormido una hora, vamos a la piscina y es que sigue dormida. Démonos las manos, darse las manos, nuestro padre bendigo, bendigo este campus de teatro para jóvenes, lo siento papá, bendigo este campus de teatro para jóvenes a petición de mi amigo el andaluz y que la suerte os acompañe, amén. ¿Por qué cree usted que el cambio climático es culpa del niño ese que está acá? Porque el señor Puigdemont contamina mucho poniendo lazos amarillos de plástico por toda Cataluña. ¿Por qué le caen a ser mí? No, no, que la ciudad de mi calle es que Rajoy no me discrimine por ser mujer, porque yo soy muy feminista, ¿vale? No, yo soy muy feminista. ¡Perdón! No, eso tampoco existe. Igualdad, señores, aquí queremos igualdad. ¿El feminismo qué? ¿Eso qué era? ¿Eso qué era? ¿Tendría que hablar con la secretaria del partido? No, 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 no. Pablo, ¿quieres? Yo creo que estamos en un mes duestes. Opino que el feminismo es un problema súper importante, pero más importante es la poca humanidad española. La corrupción tiene que acabar. y